Ciudad de Hidalgo tiene 11 tenencias y una de ellas es Agostitlán, donde a decir de sus pobladores se hace el mejor mole de la región, pues la mezcla de chiles, especies y el toque de las cocineras deleita hasta los más exigentes paladares. Vamos a tener próximamente el día domingo 22 de octubre, tendremos la tenencia de Agostitlán, precisamente lo que es la quinta feria del mole. Agostitlán se encuentra a 27 kilómetros de la cabecera municipal hacia el lado sur y aproximadamente en vehículo es un tiempo de media hora para trasladarse. Ya es la quinta vez que se celebra, se suspendió ahí unos dos años por la pandemia que tuvimos, se va a reanudar esta bonita actividad para que se conozca la gastronomía precisamente de ahí de Agostitlán. Por ello, el 22 de octubre llevarán a cabo en la plaza principal su feria para deleitar a los asistentes con el mole más rico. Las cocineras tradicionales estarán esperando a los asistentes para ofrecer el plato, taco o hasta torta de mole, que harán que los comensales salgan chupándose los dedos o con alguna manchita del delicioso guisado. Tenemos nosotros como referencia el Parque Recreativo El Llano, donde además de tener cabañas, estar a la orilla de la presa de Mata de Pinos, cuenta con un área de diversión de cuatrimotos ahí para que se ande paseando toda la familia, también con un área de campamento, tiene una tirolesa y bueno, pues además de todo un recorrido que se puede hacer ahí por las montañas, organizándonos allí, todo eso organizado para correrse por parte de la tenencia, todo eso se estará llevando el día 22 en la tenencia agostilar. El municipio de Ciudad de Hidalgo se distingue por sus zonas boscosas, presas y aguas termales, donde la tenencia también ofertará cabañas para las personas que deseen hospedarse y para los que deseen ampliar el repertorio gastronómico, se tiene la trucha arcoiris recién pescada, además de actividades como el senderismo y mucho más que ofrecer en licores, conservas e infinidad de platillos de una rica y vasta gastronomía. Informo para Noti13, Margarita Reola. Noti13, Margarita Reola.